La verdad es que nunca me imaginé que mi madre muriese por suicidio, pero supongo que sería que es porque es incomprensible para mí y una cosa incontrolable que dices no puede ser que esto me suceda a mí. Lo más impactante para mí fue que me cambió mucho la imagen que tenía de una persona que se suicidaba, porque para mí era alguien que no tenía nada en la vida, que no tenía trabajo, que no tenía familia, que realmente no tenía ningún sueño por el que seguir adelante y es una cosa que no entraba dentro de mis planes, de mis esquemas. El instinto más primario de cualquier animal es la supervivencia y cuando esto falla es porque es un problema, no es una cosa natural que suceda. Así que primero, que se paren, que tomen consciencia de lo que les sucede y que sean ellos mismos los que se den cuenta de lo que está pasando, porque tú lo sabes en el fondo. Sabes cuando empiezas a portarte mal contigo mismo, quizá cuando empiezas a tener pensamientos autodestructivos o cuando a nivel de conductas también empiezas a alejar de la gente, dejas de comer, dejas de hacer tus cosas. Quizá lo más complicado de esto es que es muy progresivo y no te das cuenta. La gran suerte, el milagro de encontrar una asociación de la Cecilia Borràs, la de SAS, que era específica para el tema del suicidio concretamente, que me fue de mucha ayuda, pero muchísima. Hice un grupo de soporte con ellos que duró aproximadamente unos 10 meses y era todo con gente que había perdido también a alguien por suicidio, diferentes pérdidas. En mi caso era la madre, en otros era el hijo, en otros el padre, el hermano. Y para mí fue un paso hacia adelante muy definitivo, que te ayuda durante un periodo de tiempo a empezar a gestionar todo este proceso que es el duelo, que parece que sea interminable, pero poco a poco con ayuda es más sencillo. Gracias por ver el video.